Hace casi tres meses que estamos recorriendo Chile. En videos anteriores que mostramos que ingresamos a la región de Coquimbo, la región número 10 en nuestro recorrido por Chile. Estuvimos visitando el famoso Valle del Elqui, la Serena, capital de la región de Coquimbo, y además tomamos ruta rumbo hacia el norte para ver el tan ansiado desierto florido. Seguimos rumbo al norte, bordeando la costa, y viendo el desierto florido o no desierto florido, estamos en la duda si ya estamos, si no, si solo estamos en un lugar con flores. Que estamos viendo flores, estamos viendo flores, hay un montón. Pero bueno, no sabemos si esto en otros años no es así, y efectivamente esto es desierto florido, o siempre es así. Ahora vamos con dirección a Huasco, ese es nuestro punto. Estamos a dos horas y media de viaje, pero en el medio seguro que van a ver para almorzar. Y miren la línea acá en el GPS, estamos en breve por dejar la región de Coquimbo y entrar a la región de Atacama. Ya perdí la cuenta de cuántas regiones vamos acá. En el mar ahí está el sol que quiere salir. Y acá tenemos el cartel, bienvenidos a la región de Atacama. Ahora sí, ahora estamos en desierto de Atacama. No sé exactamente, ya voy a buscar con la técnica de internet porque acá no hay señal. Con la información descubrimos que el desierto de Atacama abarca cinco regiones de Chile. El norte de Coquimbo, Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Yarica y Parinacota. Así que, pero ya estamos en la región, ya estamos más cerca. Yarica y Parinacota. Nos desviamos rápidamente del camino y llegamos a Caleta Chañaral de Aceituno. Estamos buscando algún lugarcito como para estacionarnos con vista al mar y almorzar. Después de haber almorzado, emprendemos ruta nuevamente y miren cómo está el mar acá en esta parte. se ve bastante rojizo, no sabemos si se debe a algas o qué, pero nos sorprendió el color. En videos atrás les contamos que casi todas las rutas turísticas tenían un nombre. Bueno, ahora nos encontramos haciendo la ruta del desierto. Nosotros veníamos de Punta de Choros y acá en Chañaral de Aceituno, que estuvimos ahí recién almorzando, comienza la ruta del desierto, que va todo por acá. Ya pasamos Carrizalillo y termina en Domeico en la ruta 5, que ahí si vas hacia el norte vas hacia Vallenar y si vas hacia el sur vas hacia La Serena. Y ahora nos vamos a desviar de la ruta 500, de la ruta del desierto y vamos a tomar la 494, que es más corta, pero va todo por acá por la montaña. Creo que el título de este video debería ser desvío, porque nos la hemos pasado desviándonos de la ruta, del camino, haciendo paradas, ¿no es cierto? Todo el tiempo por caminos alternativos. Llegamos ya unos, no sé, 15 kilómetros, más o menos. El camino está espectacular, pero sinceramente parece, no sé, recién regado y mantenido. O sea, no hay un pocito, nada. Sin embargo, este que siempre te da... Voy a dar la vuelta a la puerta. Siempre me da como cosita de que no sabes hasta cuándo va a estar bien el camino y cuándo se va a poner que... Primera cosa es que tengamos que pegar la vuelta y si no va de noche, ¿o no? Ah, pensando lo mismo, porque, digamos, el GPS originalmente nos mandaba a ir todo por la ruta del desierto hasta las 5, subir a vallenar y después ahí ir hacia la costa. Y nosotros quisimos tomar esta ruta alternativa que hasta ahora era bien excelente. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buen estado, la verdad, de este camino que elegimos y estamos en breve por llegar a Freirina. Y después de un buen rato volvimos a ver el asfalto. Igual te digo que esta vez no es que lo extrañaba, porque estaba tan bueno el ripio que parecía ruta. Si les hemos venido por el otro camino, veníamos por ahí, por esa ruta que te lleva a vallenar. Y finalmente llegamos a Huasco después de un día agotador de viaje ahora les voy a mostrar. Miren el lugarcito que encontramos para dormir. Acá están los tres motorhomes. El atardecer, esta costanera. Bueno, anoche llegamos tardísimo acá, de noche. Intentamos estacionar en un lugar. No pudimos, decimos, venir para acá. Y cuando intentamos estacionar en otro lugar habíamos desactivado los sensores de estacionamiento. Veníamos para acá, venía manejando yo y se marcha atrás y choqué la jacuneta contra el bordecito ese que está ahí atrás. Por suerte no pasó nada. Pegó la punta, esta. Dobló un poquito esto, que se despegó y tiró para atrás la barra esta. Pero bueno, no pegó el plástico, no pegaron los tanques, no pegaron las luces. Ah, qué bueno. Qué p***. El día de hoy, en lugar de ir a recorrer o trabajar, el objetivo del día va a ser arreglar la jacuneta pobrecita que estaba toda impecable. Así que vamos a ver si lo podemos enersar un poco o si tenemos que buscar un mecánico. Así que hoy va a ser día de trabajo. Vamos a intentar hacerle fuerza con el gato a la varilleta, que es la que va pegadita acá abajo. Que es lo que sostiene esto acá, a ver si la podemos hacer volver a su lugar. Mientras tanto, acá en la parte de atrás están las luces que quedaron así como apretadas, pero ahí justo al conseguir que esto vaya entrando dentro de la camioneta, ahí se aflojó acá. Reporte de la situación. Ya conseguimos que entre bastante, pero le falta un poquito que no podemos seguir haciendo la fuerza hacia arriba si no hay que lograr que esta barra entre para allá. Acá en la parte de atrás ya quedó casi bien. Y lo que vamos a hacer es intentar hacerle fuerza para meter esta barra para adentro con el malacate de mis suegros. Nos falta lograr que el hierro entre, o sea, empujarlo para adentro, entonces lo vamos a tirar con el malacate. Pero como el gancho al malacate es tan grande, tenemos miedo de que después termine con problemas en la chapa. Entonces vamos a poner la linga y atar el malacate a la linga. ¡Gracias! ¡Gracias! Actualización, ahora que ya está más. Logramos enderezar la estructura, sacamos la chapa que había acá, la estamos enderezando, ahora vamos a enderezar esta puntita y vamos a volver a poner los remaches que se cortaron y vamos a ver como quede. Lo bueno de todo esto es que no estamos solos. El taladro que tenemos nosotros es chico, entonces no nos era suficiente. El taladro de los chestings. Y como no nos animamos a enchufarlo en el inversor nuestro, ¿funcionará? ¿O no? Eh... No sé. No nos quisimos arriesgar por las dudas. Y bueno, mis suegros nos prestaron su generador. Y acá estamos, en las últimas reparaciones. Hay un dicho en Argentina, en realidad un apodo que se le pone a algunas personas, que se llama, que dice Pato Criollo. El que no lo sabe, vaya a googlearlo. ¿No? Atrasca pensé que iba a decir. No, Pato Criollo. Pero lo que tiene este chico es que así como se las manda, las arregla. Yo les voy a mostrar lo bien que quedó arreglada la camioneta y tan solo con un costo de 350 pesos chilenos. Nada más, ¿no es cierto? 300 chilenos. Lo que faltaría es pintura negra para arreglar unos detallecitos, pero cuando agarre un poco de tierra la camioneta pasa a desapercibir. Miren, de este lado no se nota absolutamente nada. Y acá ya quedó todo bastante recto. O sea, ahí quedó un poquito levantado nomás. Pero ya quedó todo bien. Las luces funcionan, los sensores funcionan, todo. Faltaría poder pintar esto. Ya quedó todo remachado, así que quedó joya. Podría haber agarrado... No, no digo. ¿Qué me estás filmando? Podría haber chocado algo y la tumbaba. Una maderita, ¿no? Un papel de cemento agarré. Ese. Y para culminar la mañana del trabajo, miren la pinta que tiene este almuerzo. Las arreglas a la plancheta. Estamos acá con Vista al Mar. El día de hoy, después de haber arreglado el choque ocasionado en nuestro motorhome, estamos listos para salir del viaje, mi amor, ¿no? Vamos a seguir recorriendo las rutas chilenas para ver otros puntos del desierto florido. Que hay una ruta que nos han recomendado muchísimo. Desde Huasco hasta Bahía Inglesa. Una, porque nos dijeron que Bahía Inglesa es una de las playas más lindas de Chile. Y en el medio vamos a pasar por un parque nacional. Bueno, dicen que todo este camino costero vamos a ver muchas flores. ¡Gracias! Y ni bien salimos de Huasco, ahí había un puestito que daba la bienvenida al desierto florido, con unos carteles, así que esperamos ver buena cantidad de flores. En el camino también pasamos por el... ¿Cómo era? ¿Olevar Centenario? No recuerdo el nombre. Exacto. Pero un lugar que nos habían recomendado, queríamos conocer ahí, pero estaba cerrado. Y acá estamos continuando por la ruta del desierto que habíamos comenzado antes de ayer. Ya estoy re perdida. Estamos haciendo tantas cosas que... No, pero antes de ayer habíamos comenzado la ruta ya en... Yañaral de Aceitona. Y acá hay bastantes dunas, muy listas en un lugar pegado al mar. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 La duda que tenemos y lo que estamos charlando es si únicamente lo que ocurre este año es la flor o todo, si todo esto verde que se ve acá cuando vos venís en un año que no está florido si hay algo o no o simplemente están los cactus como ese y algunas plantitas más sequitas como esa no sé vamos a buscar alguna foto del desierto no florido como para ver la diferencia Bueno, esto se pone cada vez más lindo hay un montón de variedades y en esta parte de acá hay como cactus y un montón de flores rositas bordeaux que queda muy lindo hicimos unos kilómetros más en la ruta y encontramos muchas más flores lo que habíamos leído del desierto florido es no solo que este fenómeno se da cada muchos años porque necesita de las lluvias digamos que haya un año muy lluvioso pueden pasar 10, 15 años para poder ver el desierto así florido sino que lo que más nos sorprendió es que todas las semillas de las flores, de las plantas quedan en la tierra entonces por eso lo que recomiendan es que nunca nadie pase por donde no hay sendero no se lleven las flores ni que hablar que pase con el vehículo por estos lugares salvo en los lugares permitidos porque digamos lo que estamos viendo acá es que hay muchas plantas que tienen el tronco muy grueso entonces obviamente almacenan son plantas preparadas para vivir sin agua muy lindo, muy lindo lo que está presente miren acá como cambió estas florcitas son bien bajitas hay amarillas y estas blanquitas y gigantes, mirá muchísimo, hasta el horizonte se ve y miren donde paramos a almorzar en el corazón del desierto florido ¡Suscríbete al canal! 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 muy ansiosa para tomar esa ruta que nos llevase a copiapó porque tenemos unos puntos ahí marcados para conocer yo los voy a ir invitando a que se vayan poniendo en tema de sintonía el año pasado cuando anduvimos por catamarca hicimos la ruta de los seis miles esa ruta sale acá a esta ruta con copiapó así que tengo muchas ganas de hacer el lado chileno mientras seguimos recorriendo el desierto y hay en la calle unas florcitas blancas pero ya se ven mucho menos hay como lugares que hay lugares que no pasamos recién toda una zona con un montón de arena y piedras que no había ninguna flor ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.